Hace un par de semanas estuve en el Photo Week 2024, esta vez en Asturias, y junto a algunos de los asistentes más aventureros salimos una noche a las 3 de la madrugada para disfrutar de uno de los espectáculos más increíbles que he vivido desde que me dedico a la fotografía. El centro de la Vía Láctea paseándose tras el pico Urrieyu, en Naranjo de Bulnes, la montaña más icónica de Asturias y de los picos de Europa. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. El momento fue súper potente, porque cuando llegamos allí al principio de la sesión teníamos una luna al 70% colocada justo en dirección contraria a la posición de la Vía Láctea y que nos estaba aportando algo de iluminación en el valle. Pero conforme la Vía Láctea se iba levantando por detrás del pico Urrieyu, la luna se iba escondiendo hasta llegar a dejar el valle totalmente en sombras y en ese momento la Vía Láctea empezó a brillar muchísimo. Nos volvimos para el hotel con la tarjeta llena de fotos y con una sensación de satisfacción difícil de describir. Pero ahora queda convertir todas esas fotos en una única foto que represente perfectamente el momento vivido. Y el software Nebul puede hacer auténticas maravillas con esto. ¿Te gustaría aprender a realizar cosas como la que has visto hace un momento? Te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits tienes a tu disposición el curso Fotografía Nocturna, un curso en el que te enseño cómo fotografiar el mundo de la noche en general y que además incluye un módulo completo dedicado a la captura de la Vía Láctea. Podrás aprender a realizar imágenes como la que vamos a procesar en este vídeo y además descubrirás cómo realizar otro tipo de fotografías con Vía Láctea como por ejemplo el arco de la Vía Láctea. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace desde el que puedes echarle un vistazo. En otros vídeos del canal ya te he enseñado algunas de las funciones más potentes que tiene Nebul, como el procesado de fotografías de lluvias de estrellas o el potente algoritmo de reducción de contaminación lumínica que tiene este software. Pero las funciones de Nebul no acaban ahí y es que este software tiene además la capacidad de apilarnos fotografías disparadas desde trípode en las que tengamos el cielo en movimiento fotografía a fotografía. Y esto te aseguro que cuando tenemos la Vía Láctea en el encuadre puede darnos resultados increíbles. Y además lo hace con una precisión que no he visto en ningún otro software y es lo que vamos a aplicar en esta fotografía. Por cierto, ¿te gustaría probar por ti mismo todas estas funciones? En la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejo un enlace desde el que puedes descargar tu versión de prueba. Y ahora vámonos al ordenador para ver lo que puede hacer Nebul procesando esta Vía Láctea. Bien, pues aquí estamos de momento en Lightroom y aquí tienes la secuencia del timelapse que acabas de ver. Fíjate lo que te acabo de decir. Como en primer lugar cuando llegamos el valle lo teníamos iluminado por una luna al 70% aunque ya teníamos por aquí la Vía Láctea apareciendo por la parte izquierda del encuadre. Pero conforme fue avanzando la sesión puedes comprobar cómo la luna va ocultándose. La Vía Láctea se va posicionando hasta quedar todo el valle a oscuras. Y como conforme se iba oscureciendo el valle la Vía Láctea iba teniendo muchísimo brillo. Tras ese primer timelapse cambié la distancia focal para centrarme más en la parte profunda del valle donde tenemos el pico Urriellu y desde aquí lancé otro timelapse aunque en este caso me lo estropearon. Fíjate que aquí me dieron un golpe en el trípode y finalmente no he podido aprovecharlo. Pero bueno, va a ser justo estas primeras imágenes las que voy a utilizar para apilar con Nebulb porque justo es ahí donde me gusta mucho la posición que tiene la Vía Láctea respecto al valle respecto al pico Urriellu con todo esto en sombra y la Vía Láctea saliendo desde este lado. Así que son exactamente estas las fotografías que voy a aprovechar. Desde aquí hasta aquí. Un total de 45 fotografías. Y una de las cosas buenas que tiene Nebulb es que podemos trabajar directamente sobre los archivos RAUP. Así que lo siguiente que voy a hacer es abrir Nebulb. Bien, pues aquí tenemos Nebulb abierto y como siempre lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Y ya con el nuevo proyecto creado vamos a cargar las imágenes. Y las imágenes que tengo que cargar ya las he mirado en Lightroom y son las imágenes desde las 609 esta de aquí hasta las 653 que es esta de aquí. En total como puedes ver 45 imágenes que hacen un total de 5 minutos de integración de capturas y cuyo punto central es esta composición que tenemos aquí. Desde aquí, desde el deslizador de aquí abajo podría variar exactamente el punto, la imagen intermedia o la composición final que quiero realizar. Pero es que exactamente esta composición me gusta mucho con el centro de la Vía Láctea saliendo desde aquí, desde la parte derecha del valle y con el pico Urriellu justo aquí apuntando hacia arriba. Así que, ¿qué más cosas tenemos que hacer para parametrar el apilado de nuestra fotografía con Nebulb? Vamos a tener que seleccionar el cielo de la imagen y en este caso lo tenemos muy sencillo. Una forma de ayudarnos para seleccionar el cielo de la imagen es subir la exposición. En este caso, fíjate que tenemos un mejor contraste para poder ver exactamente dónde vamos a aplicar nuestra máscara de cielo. Pero luego esto podemos llevarlo a cero de nuevo y la imagen no va a tener ningún tipo de cambio. ¿Y cómo seleccionamos el cielo? Bueno, pues desde aquí arriba tenemos las herramientas de selección. Desde aquí vamos a crear una máscara de cielo y vamos a empezar a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Para este tipo de imagen podemos utilizar, por ejemplo, el pincel para la parte más gruesa y la varita mágica para el resto. Voy a seleccionar el pincel, voy a utilizar un pincel bastante grande y simplemente pinto la parte más gruesa del cielo, por ejemplo, por ahí. Y ahora que ya tengo todo esto seleccionado, vamos a hacer la selección fina con la varita mágica. Y esto es muy sencillo. Yo me acerco al 100% y con la varita mágica lo único que tengo que hacer es ir seleccionando cerca del contorno de la montaña y fíjate cómo de forma súper sencilla y súper precisa podemos ir creando la máscara de cielo para nuestra fotografía. Bueno, pues aquí tenemos nuestra máscara de cielo creada y fíjate que el nivel de precisión que podemos lograr con este software a la hora de crear máscaras de cielo es altísimo. Podemos hacer máscaras súper perfectas, súper ceñidas al paisaje, aunque hay que decir que en este caso era muy sencillo. Ahora ya puedo llevar aquí el valor de exposición hasta su nivel inicial y a partir de ahora ya lo tendríamos todo listo para empezar a apilar. Lo único que tenemos que hacer es guardar nuestro proyecto. Por aquí voy a crear una carpeta que voy a poner vía láctea sobre URIELU. La seleccionamos y le ponemos un nombre al proyecto. Vía láctea. Y tan solo nos quedaría hacer la configuración del apilado que queremos. Fíjate que aquí en la parte derecha en configuración del apilado por defecto nos viene un procesado completo. Pero al desplegar aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de vía láctea con lo cual solamente nos va a hacer un apilado de las estrellas alineadas. Fíjate que hemos seleccionado la máscara de cielo que es donde vamos a tener las estrellas moviéndose y el primer plano va a permanecer inmóvil. De forma que con este sistema de apilado simplemente nos va a alinear las estrellas y nos las va a apilar en ese punto central de la secuencia que hemos seleccionado o que nos ha venido en este caso por defecto. Pero además tenemos otra serie de apilados por ejemplo lluvias de estrellas, star trails para hacer circunpolares, espacio profundo. Todo esto te lo iré enseñando en otros vídeos porque fíjate que este programa tiene la opción también de realizar apilados de imágenes capturadas con star tracker y esto es algo muy interesante. Pero en este vídeo nos vamos a ceñir al tipo de apilado que nos ofrece Nebulb. En este caso yo voy a seleccionar un procesado completo con todas estas funciones para enseñarte cuál es el resultado final que nos da. Y con todo esto seleccionado simplemente tendríamos que guardar de nuevo nuestro proyecto y pulsar aquí en este botón que pone ejecutar el apilado de imágenes. Nos indica que si queremos iniciar el apilado decimos que sí y nos va a pedir que creemos una carpeta de archivos temporales. En este caso yo la voy a crear dentro de la propia carpeta que acabo de crear. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar temp y automáticamente a partir de ahora se inicia el proceso de apilado que podemos ver cómo evoluciona aquí abajo y dependiendo de la potencia que tenga tu ordenador puede tardar más o menos. Te recomiendo que te lo tomes con calma. Y bueno una vez que tengamos el apilado totalmente realizado nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. Fíjate que tenemos por aquí algunas líneas verdes. Esto es porque en la imagen ha detectado algunos meteoros. Como sabes este programa tiene la capacidad también de realizar imágenes apiladas de lluvias de estrellas. En este caso nos ha detectado cuatro meteoros que podemos desde aquí desde la sección de objetos voladores podemos activarlos y desactivarlos. De hecho aquí podríamos decirles que nos alinease según tal y como se han detectado en las imágenes o mediante radiante. Fíjate que no hay gran diferencia y es que posiblemente sean meteoros aleatorios que pasaron durante la sesión y que no tienen nada que ver con una lluvia de estrellas. Por lo tanto no hay un radiante. En este caso los voy a desactivar porque no nos dicen nada. ¿Y qué nos ha arrojado Nebulb después de realizar el apilado? Pues desde aquí abajo podemos revisarlo. Desde este desplegable de aquí tenemos por un lado la imagen original que es esta de aquí y desde aquí tenemos acceso al resto de imágenes. En este caso tendríamos las estrellas alineadas y máximo del suelo. Fíjate que aquí ya tenemos algo más de detalle en ese primer plano super oscuro que teníamos antes porque también nos lo ha apilado. Aquí tenemos la opción de Sigma Clipping del suelo donde bueno se muestra un poquito más oscuro pero también podemos ver detalles. Tenemos estrellas alineadas solo el cielo. Fíjate esta es la máscara que ha realizado Nebulb para apilar el cielo y superponerlo. Los Star Trails. Fíjate este es el movimiento que han tenido las estrellas en esos 5 minutos de imágenes que hemos apilado. Si hubiésemos apilado muchas más imágenes tendríamos trazas muchísimo más largas. Y dentro de todas estas opciones puedes quedarte con la que tú prefieras. En mi caso voy a quedarme con la sugerida por Nebulb que es las estrellas alineadas y Sigma Clipping del suelo que será la imagen que nos arroje cuando utilicemos el modo apilado de vía láctea únicamente. A partir de ahora ya tenemos aquí una serie de paneles para hacer literalmente magia en nuestra vía láctea y vas a verlo. Nos vamos a ir a la parte superior al apartado de revelar donde voy a empezar a trabajar con la exposición de la fotografía. Fíjate cómo podemos subir los valores de la imagen sin miedo a que se queme, sin miedo a tener ruido porque es que ahora tenemos la imagen apilada. Tenemos cinco minutos de integración de imagen. Fíjate que tenemos un montón de detalle por aquí. Voy a subir las sombras. Fíjate cómo aparece el detalle en la montaña, cómo aparece el detalle en el pico Urieyu y cómo tenemos un montón de detalle. Por aquí puedes ver cómo se queda recortado el borde de la montaña. Eso lo vamos a arreglar ahora, pero de momento vamos a centrarnos en trabajar los valores de la fotografía. Por ejemplo, una cosa así. Voy a subir también la intensidad suavemente para conseguir un mayor color en la vía láctea. Fíjate qué color más chulo que está sacando la vía láctea con la nebulosa de la laguna, la trífida... Bien, llegamos a uno de los paneles estrella de nebulb, que es el de la contaminación lumínica. Y es que desde aquí podemos reducir muchísimo la contaminación lumínica. Esto sería pasarse, pero si lo trabajamos con cuidado podemos conseguir imágenes bastante contrastadas de la vía láctea. Aunque en este lugar había muy poca contaminación lumínica, pero siempre hay algo. En península siempre hay algo. Así que podemos trabajarlo un poquito desde aquí. Podemos trabajar también la reducción de estrellas. Uno de los aspectos que más preocupa normalmente a los fotógrafos de paisaje, astrofotógrafos. Fíjate, aquí yo personalmente este tipo de reducciones de estrellas tan potentes no me terminan de convencer, pero sé que hay mucha gente que las practica. Desde nebulb es que simplemente tenemos que mover un deslizador. Yo voy a levantar un poquito esto para reducir ligeramente las estrellas, pero nada, ligeramente. Desde aquí podríamos incluso trabajar aportándoles resplandor a las estrellas más brillantes. En este caso, a mí personalmente, en esta fotografía no me gusta. Fíjate como las estrellas más brillantes, bueno, pues le sale un pequeño halo alrededor. Yo lo voy a quitar, pero es una opción que tienes ahí. Y vamos al apartado de fusionar. Y es que es aquí donde vamos a poder trabajar la fusión de los bordes. Porque ahora mismo tenemos dos imágenes. Tenemos la imagen del cielo y la imagen del primer plano, ambas apiladas. Así que ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito la transición. Podemos trabajarlo con bastante precisión. Transición del suelo. Esto es un poquito prueba y error. Que vayas moviendo poco a poco los deslizadores hasta dar exactamente con el valor de transición de cielo y de transición de suelo que te permite conseguir una fusión perfecta. Fíjate como ahí ya se va acercando y ya la fusión, la imagen ya no se ve tan recortada y la fusión es mucho mejor. Bueno, yo creo que así la transición es perfecta. Fíjate que ahora tenemos el contorno de la montaña perfectamente delimitado. Ya no tenemos por aquí ningún tipo de recorte en los picos. De hecho, por aquí incluso podemos ver algunos árboles en lo alto de la montaña. Así que yo creo que así la transición es perfecta. Como te digo, es prueba y error. Simplemente ir moviendo deslizadores de transición de cielo, transición de suelo, hasta conseguir exactamente los parámetros que nos permiten dejar ambas partes de la imagen perfectas. Y a partir de ahora ya la imagen prácticamente la tendríamos. De hecho, yo creo que simplemente podríamos venirnos aquí a la parte de revelar y terminar de trabajar un poquito estos valores hasta tener exactamente el punto de partida que queremos para terminar de procesarla en nuestro programa de procesado fotográfico favorito. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!